Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso creer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me veo Voy a bailar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Y sigue este dolor No le sorpresa que mi hogar sea una cantina Y fui derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Viva México! ¡Viva México! Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Y sigue este dolor No le sorpresa que mi hogar sea una cantina No le sorpresa que mi hogar sea una cantina No le sorpresa que mi hogar sea una cantina ¡No le sorpresa partida! No le sorpresa que mi hogar sea una cantina No le sorpresa que mi hogar sea unaiederá